Este sábado a las 22. Me encanta estar aquí. La reina de la televisión te invita a vivir una velada imperdible. Una noche única en la mesa más elegante junto a... Adrián Suárez, Julieta Díaz, Juan Sebastián Berón, Nelson Castro, Valeria Lynch. Yo tengo que estar en los Guinness, chicos, eh. Y este domingo a las 13.15. Nuestros legendarios almuerzos, porque yo ya soy pura leyenda. Mirta te invita a ser parte de una mesa espectacular. Las figuras del momento se reúnen con la gran diva en el almuerzo más famoso del país. Les doy las gracias por tanto amor a través de tantos años. Mirta LeGrand, brilla como nunca. Prendete a la chiqui, prendete al 13.